El tema de los abusos en certificaciones médicas tuvieron el récord en enero, récord nacional histórico en enero, a nuestro entender es un tema cultural y para que tenga una idea, hace tres semanas salía en el diario El País el presidente del BPS, Alfredo Cabrera, y decía la urgencia en la reforma es un déficit de 600 millones de dólares. Bueno, las certificaciones médicas para el BPS implican 200 millones de dólares. Entonces es un gasto, es un tercio de lo que se plantea como urgencia. Es un tercio, por ejemplo, cuando hablábamos con frigoríficos, un frigorífico nos decía, nosotros este frigorífico lo manejamos con 800 personas, pero tenemos que tener, como hay una cadena de trabajo, tenemos que tener un tercio más, tenemos contratadas 1.200 personas. O sea que esto va, hoy va en los costos de país, en lo caro que nos salen las cosas, está asumido un tema tan importante como el tema de personal por irresponsabilidad. Y nosotros, este compromiso, la idea es, la semana que viene vamos a presentar ya un borrador de ley, ya hemos hablado, y así que seguramente sea el primer objetivo que vamos a dar por cumplido los objetivos que nos comprometimos en la campaña electoral con las empresas para luchar contra esto, que para nosotros es un flagelo hoy nacional, 200 millones de dólares por año. Nuestro proyecto en lo que se basa es, a ver, analizamos varias visiones, hemos trabajado con un equipo del equipo que nosotros tenemos en el organismo, pero también nos llevamos asesores de un equipo propio de Maldonado, nos ayudó, trabajó con nosotros la gente, siempre ayuda a la gente de la Cámara, en la cabeza nuestra gerenta Aymara Fariña, colaboró Rodolfo Corengia, docente de la Universidad de la República de aquí de Maldonado, y el resto del equipo que nosotros armamos para trabajar en el directorio del BPS. Y después de estudios de lo que son los países anglosajones, donde la palabra vale, y donde el trabajador se certifica por sí solo, y el tema es cuando se descubre que está faltando la palabra, y ahí empiezan los problemas, pero mientras tanto la palabra es un método que por aspectos culturales acá, a nuestro entender, no lo podríamos hacer en Uruguay. Hablando de cultura, como todo lo que aprendemos de nuestra propia comunidad, entonces por eso digo, ese bloque cultural donde hoy está permitido desde el colegio, estamos en invierno y hace mucho frío papá, no te van a ir a gimnasia, pueden hablar con el médico, con fulanito que es amigo de la familia, que te certifique para que el invierno no pase frío y no vayas a esa gimnasia.